Música A causa del coro, hice el ruchiquirín acá de Parera para que puedan disfrutar de ese viaje compartir con otros coros de otros departamentos ya que es el único coro que va en la valleja en este parera queremos que se haga todo listo vamos a arrancar justamente con los cristianos, con el morito que va a arrancar cantándole a ustedes pues seguimos nosotros en este tal y yo voy a acompañarlos también yo tengo que hablar siempre, ¿qué es esto? y siempre, mañana todo Música Hola, Buenas tardes a las que podamos estar, podamos representar el encio de José Pedro Barilla de Ciudad de San Carlos, en la edición 01 un encuentro original de coros uno de los dos que entramos estábamos de mamá formando un cano, que se significa que está la de la educación pero con distintas poses y bueno, ahora lo vamos a dejar a lo mejor vamos a empezar a preguntar a mi del mural no, perdón, ha sido el uruguay, me había olvidado un verano eterno en la madre que está despedida en septiembre en octubre sí que se siente no tiene resentimiento, yo también llegar a diciembre sigue a sentirme fueron seis meses y por fin volveré a ver llegar a febrer yo seré el primero que darte flores y decirte que te quiero puede que pase un año más de otra vez sin que te pueda ver pero el amor es más fuerte puede que el tiempo no sale ni otra vez sin saber dónde estés pero el amor es más fuerte o, 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 o o, o, o despegan bien porque el amor es más fuerte o, 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 o despegan bien porque el amor es más fuerte Ya llegan mis amigos, no necesitan nadie, solo pienso en mi mente Y miramos las hermanas a todos los pasos, no mandan los besos de los brazos Solo pienso, solo pienso en ti, solo pienso, solo pienso en ti Ya decidimos a ver tu perdido, que porque yo estoy perdido Espero que estamos más así y no más para decir Si es el pime Fue dos seis meses y por ti podría haber Si hay algo que veré, yo sé el primero Que tarde no recibe, si me entiendes bien Que de que pase un año, pase una vez Si tu gente puede saber, que del amor es tan fuerte Puede que el tiempo no sale de otra vez Sin saber dónde es Pero el amor es tan fuerte Oh, oh, oh Te estrellaré porque el amor es más fuerte Oh, oh, oh Te estrellaré porque el amor es más fuerte Yo te conocí en primavera Me miras en tu de primera Te estrellaré porque el amor es más fuerte Me preguntarán todo mi día, me preguntarán ¡Ay! Me gustó y no me gustó En un poema escrito no hace mil veces En el ambiente no siempre que mientras salga No, 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 no Sobre esta mierda Necesito a mí que hay más para la alejada Yo me sale a estos campos sobreviviendo Todos en el ambiente vivieron sobreviviendo Y se cierran los hombres sobreviviendo 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 Asistiendo a los ríos como asistiendo Esos pechos venían como un jirguero De no sirve de la memoria que te lastima Y no puedo cuidar de lo de lo chica Y no puedo cuidar de lo chica Sobreviviendo Sobreviviendo Ya no quiero ser Esos pechos venían como un jirguero Y no puedo cuidar de lo chica 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 Sobreviviendo Sobreviviendo Sobre el viento 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.